Hola chicos, ¿qué tal? Estoy aquí experimentando con las células de carga resistiva, que son las que emplean las básculas electrónicas. Aquí tengo un amplificador operacional, que es el TL082, el modo amplificador no inversor. Y esto de aquí es un multímetro analógico. Bueno, estoy probando, bueno, a encontrar la forma de ver cómo trabaja, de forma básica. Si os dais cuenta, estoy ejerciendo una presión sobre la celda de carga resistiva, que básicamente es esto. Y bueno, pues el amplificador operacional amplifica la diferencia de potencial que sale del puente resistivo. En el momento que una de las resistencias cambia su volar, pues empieza a pasar el corriente y tal. Y bueno, ya en eso estoy. Venga, hasta luego.